¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias, gracias. Nunca me cansaré de darles las gracias. Agradecerles de todo corazón que en una con semana estén con nosotros aquí, que se suscriban, que sean parte ya de esta familia y de este canal. Y bueno, pues hoy, hoy les voy a contar que tuve un día de descanso dentro de, híjole, de muchos días en los que he estado grave, grave, grave. Estoy en un proyecto que ya pronto, sabrán cuál es, en el que estoy muy emocionada, pero me tiene muy, muy ocupada. Así que hoy, por eso mismo que estamos hablando, estoy entre trabajo y trabajo y ahora estoy aquí compartiendo con ustedes, quiero hablarles de mis personajes favoritos. Interpretados por mí, obviamente. Así no, que la princesa... Y es que todos los personajes que, pues yo creo que nos toca interpretar a los actores, pues siempre se quedan en nuestro corazón y siempre entregamos mucho de nosotros y algo de estos personajes también se queda con nosotros. Entonces, todos son especiales, pero bueno, siempre hay que escoger, ¿no? Y así que me ha tocado trabajar en muchas producciones, hacer diferentes personajes, pero bueno, ahora les voy a platicar de tres o cuatro, que son, digamos, los que más han marcado o que los que a lo mejor ustedes más se pueden identificar o recordar, ¿no? Bueno, el primero, el primero fue de los primeros personajes, no fue el primero ni el segundo, pero fue de los primeros personajes y sobre todo los que más recuerdan y además porque ese proyecto en específico, yo siempre he dicho que hay una generación como en el cine y ese personaje fue Regina Linares en como en el cine y me divertía tanto. Ahí conocí a muchas de mis amigas, de mis mejores amigas que hasta la fecha somos hermanas, que nos queremos, que nos apoyamos. Regina Linares ha sido uno de los personajes que más he disfrutado porque realmente estaba en un proyecto increíble en el que bailábamos, en el que cantábamos, en el que hacíamos travesuras, en el que nos portábamos mal y éramos toda una generación, éramos muchas chavitas de la misma edad y bueno, Regina era la rebelde del grupo, era la que siempre inventaba cosas que hacer, siempre hacía sufrir a la hermana Mercedes, ustedes lo recordarán. ¿Y qué tiene de bueno, eh? Odio a las monjas, en especial a la hermana Mercedes, además alucino estudiar. Hijo, qué suerte de Luisa que su espalda la sacaron del internado, eh. Por su cara, hermana, creo que no le gustó que hayamos cumplido con el reglamento y estemos todos acostaditas. Buenas noches. Uy, qué genio de la hermana Mercedes, ¿eh? Yo creo que Dios debería considerar un pecado mortal, ser tan amargada como ella. Ya, Rocío, párale, ¿eh? Dios nada más dice que aquí a dos años pueden pasar muchísimas cosas por muy enamorados que estén, ¿eh? Además, con eso de que ya tienen relaciones, pues sí pueden ser hartas, ¿no? Mira, 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 mejor ahí muere. Quiero que me pongan en los comentarios quién se acuerda de Belinda San Román. ¿Sabes qué es lo mejor que te podría pasar? Que perderas a tu hijo. Digo, lo digo nada más por la situación que tienes con Mauro. Ay, porque imagínate, pobre niño, ¿cómo va a salir? Prietito y desgarbado. Me encantó ser ese personaje porque, hecho, fue el primer proyecto que yo hice con Telemundo en Miami y la verdad fue un proyecto en el que aprendí mucho. Me tocó trabajar con Héctor Suárez. Uy, es que me duele horrible. No sabes, está loca. Valeria me agarró puñetazo limpio, me desgreñó. ¿Qué le pasa, papá? Pues no tienes por qué irla a buscar, Belinda. El personaje realmente era una chica bastante... Uy, con muchos problemas en cuanto a actitud, problemas de personalidad, de seguridad. Tenía problemas también con las drogas y termina muy mal. El personaje aprendí mucho actoralmente, me dejó muchísimo también. Tú le pediste a Ismael que me dejaras sin nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Que se pusieron de acuerdo para robarme o qué? La verdad, a pesar de que era un personaje negativo, por así decirlo, era un personaje muy divertido porque hacía muchísima mancuerna con Héctor Suárez. Entonces, a la gente le gustaba mucho esta mancuerna porque era papá e hija haciendo maldades los dos y eran muy divertidos. No es claro ni el agua, ¿eh? Por eso te me desapareciste en Las Bahamas. Por eso me dejaste solita, papá. No le puedo creer, te largaste a México a matar a esa vieja. Después de estar aproximadamente como cuatro años en Miami, me tocó irme a hacer otro proyecto, pero ahora a Bogotá, a Colombia, con RTI, con una producción otra vez de Telemundo. Con un... Híjole, esa fue una increíble experiencia en la que conocí a Victoria Rufo, que hasta la fecha la quiero, la adoro. Me adoptó, nos adoptamos, nos queremos mucho. Yo agradezco muchísimo todo su amor, sus consejos, su cariño. Siempre está presente y ha estado, desde que nos conocimos hasta la fecha, pues presente en mi vida y es de estas personas que son tan cariñosas y que tú sabes que a lo mejor no las ves en muchos meses, pero el cariño siempre está ahí. Entonces, bueno, Victoria, te adoro, te quiero muchísimo. A mi Vicky Rufo, a mi Cuacuay, bueno, también con Arturo Peniche, Ricardo Abarca, Laura Perico. Bueno, la verdad es que esa fue otra producción increíble que aquí la conocimos como Mirada de Mujer, muchos años antes. Fue el remake de Mirada de Mujer y se llamó Victoria. Y ahí mi personaje era Paula Santia Esteban, que era la hermana mayor de Victoria, ¿no? De Victoria Rufo, este personaje que, pues era una abogada, que tiene una relación con su novio de mucho tiempo y se embaraza, pero no está dentro de sus planes. Era la hija. Ella es la mayor de Victoria, se embaraza, pero no está en sus planes tener un hijo en ese momento, porque era una mujer, pues, que estaba estudiando Derecho, que de alguna manera estaba mucho más enfocada en su vida profesional que en su vida personal. Y en ese momento de su vida, digamos, que no estaba dentro de sus planes ser mamá. Bueno, lo afronta y decide formar una familia. No me quiero casar. No quiero ser la esposa ni la mamá de nadie. Mi amor, es normal que estés nerviosa. ¿Y que es normal que no me quiera casar el mismo día de la boda? Sí, porque, bueno, estás dejando toda una vida para empezar otra mi vida. Fue un personaje bien bonito, un personaje muy maduro. Creo que fue el primer personaje como un poquito más maduro, que no era como de tan chavita que hice. Así que me gustó muchísimo. Era la primera vez que hacía de mamá. Tenía una bebecita de... Yo todavía no era mamá, imagínense. Todavía no, ni estaba en mis planes. Y ella era mamá de una bebecita de meses. Y realmente fue un personaje bien padre. Ahí conocí a mi amigo Roberto Manrique también, que era mi pareja en la telenovela. Un gran ser humano, un amigo increíble. Estás preciosa. Tú también. Me dieron el trabajo. Qué buena noticia. Me encantaría, me encantaría volver a trabajar en Colombia. Así que vamos a decretarlo. Y en unos meses, esperemos pronto, les estaré diciendo ¿qué creen? Me voy a hacer un proyecto a Colombia. Por unos mesesitos nada más. Y bueno, vamos a decretarlo. Bueno, y les quiero contar del último personaje que ustedes vieron al aire. Que es Elena Fernández en Por Amar Sin Ley. Seguramente la recordarán. Porque dio mucho de qué hablar. Porque digamos que yo trato. Trato de no juzgar a mis personajes. Trato de entenderlos, pero de no juzgarlos. Aunque es difícil, ¿eh? Muchas veces aunque tú los interpretes, una, o los justificas o los juzgas. Además, entonces, como actor tienes que simplemente interpretarlos y entenderlos. Pero bueno, digamos que Elena Fernández en Por Amar Sin Ley, pues tiene mucho que ver conmigo en cuanto que es una mujer que trabaja, es una mujer que tiene dos hijos. A partir de hoy, todo en esta casa y en nuestra familia va a ser diferente, ¿eh? Me equivoqué. Y sí, cometí muchos errores. Pero a partir de hoy va a ser todo diferente. Vamos a salir adelante y vamos a estar muy bien porque ahora estamos todos juntos. Los amo. Los extraño mucho. Me hicieron muchísima falta. No llores. Mamá, no llores. La verdad es que me gustó muchísimo este personaje, además de trabajar en la producción de José Alberto Castro, del Güero, que me dio la oportunidad de estar en Por Amar Sin Ley. Un proyecto que gustó muchísimo, un proyecto en el cual ya estamos trabajando en la segunda temporada. Este fue un proyecto con el cual regresé a Televisa. Regresé a trabajar a, pues digamos que a la empresa en donde estudié, porque yo estudié en el CEA Juvenil. Una empresa en donde empecé también, que bueno, siempre por cuestiones de oportunidades o de la vida uno va tomando diferentes caminos. Pero siempre lo he dicho. O sea, las decisiones que uno toma o las experiencias que vives es quien te hacen ser en el momento en el que estás. Entonces, bueno, imagínense después de muchos años vuelvo a trabajar ya nuevamente en tele. Posiblemente entres en un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque si yo no hice nada, yo no traía, yo no hice nada. ¿Por qué? Porque ibas con Miguel y él cometió un delito. Yo me puedo hablar mucho, 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 pero hoy, esta vez, solamente les quise platicar de cuatro personajes importantes. Poquito. Me dice Pablo, le tengo que contar esto. Le digo, oye, Pablo, pero es que hablo mucho. Me dijo, sí, hablas mucho y no respiras casi. O sea, hablas y hablas y hablas y es muy difícil editar. No edites, no importa. Por eso, a veces me equivoco y furseo, pero al final tratamos de que estos videos... Pero me equivoco con tanta seguridad claro que ni se nota. Los quiero. Me encanta compartir con ustedes, me encanta hablar con ustedes. Esto finalmente tratamos de no editarlo, tratamos de no dar corte, simplemente, pues cuando es un tema del que quiero hablar, lo hablo y ya. Para mostrarles así, tal cual soy. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Besos. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan y suscríbanse. De verdad, es importante que se suscriban. Ah, porque además les llegan las notificaciones cuando ya subimos el video nuevo y bueno, comenten. Muy importante también para que me digan qué es lo que más les gusta, qué videos les gustan más y qué es lo que quieren ver en el canal. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ah, no es cierto, ustedes me saben. Bye.